En Papá Zodio a conocer su oferta institucional a través de su tradicional programa Vive tu Barrio. La comunidad del sector Niño Jesús de Praga de la Comuna 10 participa de la jornada donde se socializa, la posibilidad de acuerdos de pago y a través de actividades lúdicas se promueve la preservación y cuidado del medio ambiente y del agua. Me parece excelente porque pues aquí son pocas de las personas que nos visitan y eso es muy agradable que siempre de vez en cuando nos visiten diferentes personas. El programa se enmarca además de los proyectos de infraestructura en las acciones de inclusión social principalmente con población vulnerable de la ciudad. Demostrando que no es solo hacer obras sino darle a la comunidad ese acercamiento, ese afecto que la empresa les quiere brindar a través de estas actividades con las familias, con las personas, los integrantes, con los líderes, con todas las personas que son parte de esta obra. Esta obra es una obra que trae mucho progreso para el sector, para la comunidad. Es una obra de acueducto de aproximadamente 107 millones. Unión integral, que nos vamos a reintegrar la comunidad, los niños, los jóvenes y agradecemos a Empopasto por esta oportunidad que nos han dado y gracias a la obra que tiene el barrio.